Música Estamos comenzando una nueva semana y un nuevo mes en la tribuna multimedia, muchas gracias por informarse con nosotros este lunes 1 de julio del año en curso. Me llamo Gabriela Lobo y a continuación les presentamos los principales titulares. El Congreso Nacional acepta este lunes las renuncias del fiscal y el fiscal adjunto del Ministerio Público. Pobladores de varias colonias se toman tramo del anillo periférico en la capital del país. Al menos 19 bomberos mueren tratando de apagar un incendio en Arizona, Estados Unidos. Para comenzar les informamos que con una votación de 103 a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, este lunes en horas de la tarde el Congreso Nacional aceptó las renuncias irrevocables del fiscal general Luis Rubí y su adjunto Roy Urtecho y por ende dio vía libre para crear una nueva ley del Ministerio Público. El diputado Orles Solís habló con los medios de comunicación al respecto. Y se origina de las investigaciones que ha hecho la Junta Interventora. Entonces nosotros como diputados no podemos adelantarnos más que a los informes que nos brinde la Junta Interventora. Tener cuidado para nombrar a un nuevo fiscal y que no renuncie. Tener cuidado, como les repito, la función primordial del Ministerio Público es representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad. El responsable de la acción penal pública. Entonces nosotros desde aquí, desde el Congreso, debemos de ser muy cuidadosos, ¿verdad? En esta actividad y en estas decisiones que vamos a tomar sobre la renuncia del fiscal general y del fiscal general. ¿Cosa que el fiscal no hizo? ¿No defendió al pueblo hondureño? Bueno, él en su informe manifestó que del 100% apenas el 20% se había evacuado. Y de eso pues es que se origina lo que en este momento se está debatiendo en el país. ¿Este día tomarán la decisión? Esperemos, no tenemos información únicamente conociendo de lo que es la renuncia del fiscal general y del fiscal general junto. Y también del problema grave por el que pasa la empresa hondureña de telecomunicaciones, que es grave. Entonces también se está conociendo de esos casos. Son dos casos muy importantes sobre los cuales es posible que conozcamos hoy en el Congreso Nacional. Y mientras los diputados del Congreso Nacional deliberaban sobre el futuro del Ministerio Público, un pequeño grupo de empleados de la Dirección Ejecutiva de Ingresos DEI se manifestaron en los bajos de la Cámara Legislativa porque no han aprobado el pago de la asesantía a más de 200 trabajadores de esa institución. Luis Serna, uno de los miembros del Sindicato de Empleados de la DEI, explicó más detalles. Estamos aquí porque se le está violentando el derecho de pagarle la asesantía a alrededor de 200 compañeros a nivel nacional de la DEI. Se ha hablado con el señor director. El director realmente no es un hombre que da soluciones a la clase obrera, a los trabajadores. Es intransigente, se molesta porque opinemos y denunciamos la situación de la DEI, ¿verdad? La DEI sigue peor que antes, ¿verdad? Sus instalaciones son una amenaza para los trabajadores. Se violentan los derechos de los trabajadores a diario. El camino de la DEI, como la de las recaudaciones de renta, recaudación de aduanas, la entrega de placas se está privatizando ya actualmente. Se han mandado comisiones presidenciales a buscarle soluciones a la DEI. No ha habido, han venido a aumentar la planilla de salarios. Como un ente recaudador del Estado, un pulmón del Estado en cuestión de recursos, yo creo que no se le está dando la debida importancia. Más bien, se está buscando discriminarizar, hacer ver a los trabajadores como incapaces de realizar el trabajo. Cuando eso es negativo, es mentira, ¿verdad? Pero para justificar realmente el camino a una privatización. En otro orden de cosas, este lunes primero de julio inició el periodo de matrícula de vehículos en Honduras, que incluye automóviles, motocicletas, rastras y remolques, con lo que el Estado espera recaudar 2.300 millones de lempiras. La matrícula en este mes de julio comprende a los vehículos cuyo número de placa terminan en 0 y 1. En agosto le corresponde a los que terminan en 2 y 3. En septiembre las terminaciones 4 y 5. En octubre los que terminan en 6 y 7. Y en noviembre los automotores, cuya placa concluye en 8 y 9. Mientras tanto, los vehículos con placa nacional deberán cancelar la matrícula entre los meses de julio y diciembre, mientras que en el último mes del año lo harán los remolques, motocicletas y los que estén exentos. De acuerdo con registros de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, el Parque Vehicular en Honduras anda en alrededor de 1.244.741 unidades, de los cuales unos 10.000 entre automóviles asignados al Cuerpo Diplomático, Consular y Organismos de Misiones Internacionales están exentos. Hacemos una pausa con las informaciones para que usted vea el segmento de las divisas. Volviendo con las noticias, los habitantes de varias colonias capitalinas se tomaron este lunes desde tempranas horas de la mañana un tramo del anillo periférico como una medida de presión ante las autoridades por varios problemas que les aquejan. Arturo Escoto, presidente del patronato de una de estas colonias afectadas, habló con la tribuna multimedia y dijo que exigen agua potable, reparación de calles y alcantarillados y cunetas, entre otras cosas. Nosotros como pobladores de la zona del Carrizal estamos exigiendo al alcalde que por favor nos haga calles, que nos balastree porque es un caos ahí, ya no se puede ni llevar nada porque el transporte ya no quiere ir. Agua, no nos pueden ir a dejar los que acarrean el agua porque no hay pasada. Entonces nosotros estamos exigiendo a las autoridades que correspondan que los arreglen las calles, que los balastreen. Somos más de 60 colonias que no tenemos acceso a las calles, ¿me entiendes? Porque están destruidas. No es posible que en política, en este año político, que no queremos politizar, pero ni así han llegado. Y si esta gente no llega, aunque nos quedemos con la calle así, pero vamos a ir por Doña Xiomara de Castro. Esas han sido mis declaraciones. Espero que el de Soctravi se acerque con nosotros y que no nos vuelva a dar paja. En el plano político nacional, la Corte Suprema de Justicia consideró precedente la petición presentada mediante un recurso de amparo por el partido Frente Amplio Político Electoral en Resistencia, FAPER, en el que pedía la inscripción para las elecciones generales de 22 candidatos a cargos de elección popular que ya habían participado en las elecciones primarias del año anterior. A continuación les mostramos las declaraciones del edil capitalino Ricardo Álvarez, quien estaba solicitando su inscripción como designado presidencial del partido nacional. Que quede claro, es el partido FAPER quien va a la Corte y solicita e impugna y le resuelve a ellos. Y por consiguiente le resuelve a los 8 millones de hondureños. No ha sido ni mi partido, ni este su servidor, ni un apoderado legal nuestro que ha ido a la Corte. Han sido ellos. Yo siempre he dicho y dije que sería un hombre respetuoso de la Constitución y que iba a acatar el fallo del tribunal. Sigo esperando el fallo del tribunal. Yo así estoy. Lo que ellos digan, eso vamos a respetar. ¿Por qué tanto tiempo en esta situación? Eso digo, 8 semanas. Para una cuestión que tomó una hora en años anteriores, en el caso de Padilla Sonseri con Zúñiga. Porque en aquel momento era bueno para Mauricio Olvida y ahora no lo he puesto. Porque no lo beneficia a él, que pensó que yo no iba a estar con mi partido. ¿Qué viene de ahora en adelante en el partido nacional? Lo mismo, más trabajo y más trabajo y más trabajo, así como lo estoy haciendo como alcalde y los fines de semana alrededor del país. En otro orden de cosas, por tratar de huir de elementos policiales que le daban persecución, tras haberse robado el celular de un compatriota, un joven se lanzó desde el puente Juan Ramón Molina de la capital hondureña, es decir, desde unos 30 metros de altura aproximadamente. El jefe de comunicación de la Cruz Roja Hondureña, Alejandro López, explicó más detalles sobre este suceso. Bueno, hace unos minutos nos pidió apoyo la Policía Nacional porque una persona se había caído a aproximadamente unos 30 metros. Según informes preliminares, ellos le vinieron dando persecución y él, en el afán de huir, se lanzó hacia esta hondonada. Desplazamos inmediatamente nuestras unidades, dos unidades de ambulancia, pero se nos hace difícil el acceso. Ya nuestros paramédicos están abajo, ya sabemos que está con vida, tiene signos vitales. Lo que pedimos fue el apoyo del Cuerpo de Bomberos con el equipo especial que ellos poseen para poder subir la camilla. La camilla vamos a entablearlo y la cuchara poderla subir y desplazarlo hacia el hospital escuela. ¿El Cuerpo de Bomberos siempre pendiente de todos los hondureños? Claro, trabajamos en conjunto, Cruz Roja Hondureña, el Cuerpo de Bomberos, pues nuestra misión es salvar vidas y siempre nos colaboramos, siempre estamos dispuestos a trabajar por la población. Vea en este momento las noticias internacionales. El día más triste, según palabras de la gobernadora de Arizona. 19 bomberos murieron en ese estado cuando intentaban apagar un incendio alimentado por ráfagas de viento cálido. Fueron tragados por las llamas la tarde del domingo, cuando se forzaban por contener un incendio en la colina de Yarnel, 120 kilómetros al noroeste de Phoenix, según dijo a la AFP, un portavoz de ese cuerpo. De momento lo que sabemos es que 19 bomberos murieron en lo que probablemente sea el peor desastre que haya ocurrido en la historia de los incendios forestales aquí en Arizona. Las autoridades advirtieron que pueden transcurrir días antes de que una investigación revele cómo ocurrió la tragedia. Un funcionario forestal dijo al canal CNN que los bomberos fallecidos pertenecían a un grupo de élite que buscaba excavar un cortafuegos para impedir el avance de las llamas. El fuego comenzó el viernes en medio de una ola de calor que en Arizona supera los 35 grados Celsius, fuertes vientos y baja humedad, y se ha extendido por 300 a 400 hectáreas. En la noche del domingo seguía totalmente fuera de control. La socialista Michelle Bachelet ganó ampliamente este domingo la elección primaria de la oposición en Chile y volverá a pelear la presidencia de su país en noviembre, donde se enfrentará al ultraconservador Pablo Longueira. Este domingo, tras estar impedida presentarse a la reelección inmediata en 2009, ganó la nominación del Pacto Nueva Mayoría, conformada por la concertación de partidos de centro-izquierda más el Partido Comunista, con el 73,05% de los votos. Bachelet es hija del piloto de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet, quien murió en prisión víctima de las torturas, tras ser acusado de traición a la patria por la dictadura de Pinochet. Soy Gabriela Lobo y para mí ha sido un placer presentarles el resumen informativo de la Tribuna Multimedia de este día. Les recuerdo que pueden seguir enterándose de todo lo que ocurre en Honduras y el mundo por medio de esta plataforma digital del diario La Tribuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!